Saludamos al público de Noticias Univisión Notivalle. Cerramos esta semana con las noticias más importantes de Mexicali y su región. Estudiantes sufren al mes 60 asaltos. Al mes se registran alrededor de 60 atracos en los planteles de CECITE Mexicali, entre los que se incluyen asaltos y robos con violencia, lo que representa alrededor de dos incidentes diarios, confirmó el director de vinculación, Gustavo Vélez Muñoz. Resaltó que la zona más conflictiva es precisamente Valle de las Misiones, donde un joven de 18 años fue asesinado por dos presuntos ladrones, seguidos de los planteles Portales y Centenario. Incluso se han registrado casos de robos con violencia en Ejido, Puebla. Hay planteles que se distinguen por otro tipo de problemáticas, como en CECITE Xochimilco, en el que es frecuente que se registren robos de baterías u otro tipo de atracos. Águilas barra a Navojoa y se queda con la serie. Ataque de dos carreras en la octava entrada, dio triunfo a los Águilas de Mexicali por pizarra de 5-3 sobre los Mayos de Navojoa, para llevarse su primera serie por barrida en la temporada. En labor de relevo, Manuel Chávez se llevó la victoria al solo permitir dos imparables y abanicar a uno en un tercio de entrada lanzada. El revés fue para Linder Castro, mientras que Mason Tobin se agenció al rescate. Mexicali regresa a casa para recibir esta noche a los Charros de Jalisco en el Estadio B.E.R. a partir de las 19.30 horas. Laura Pausini cancela concierto en Mexicali. A pocos días de realizar su presentación en Mexicali, como parte de su gira mexicana 2014, la cantante italiana Laura Pausini ha decidido dar por cancelada su presentación, la cual sería el próximo 16 de noviembre en las instalaciones del FEX. Tanto los promotores de Signia Life como la propia Laura Pausini confirmaron a la productora encargada del evento en Mexicali que por motivos de seguridad han decidido cancelarlo, comentaron miembros del staff de producciones Francis. De momento, se tiene pensado que a aquellas personas que han realizado la compra de boleto se les puede otorgar el transporte para el evento en Tijuana o el regreso del dinero. Aunque de momento, esto no es del todo oficial. Esta fue la información de hoy. Nos despedimos recordándoles que puede seguirnos en las redes sociales Facebook y Twitter. Soy Laura García, que tenga un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.